Vamos ahora con la bancada del Partido Verde en el Senado de la República. Aseguró que el diálogo con la Secretaría de Gobernación es fructífero. El coordinador parlamentario Manuel Velasco puntualizó que el trabajo con gobernación ha permitido construir acuerdos con todas las fuerzas políticas. Destacó también que hubo un papel conciliador, dijo, por parte de Adán Augusto López, quien desde su nombramiento ha escuchado todos los puntos de vista y tendido puentes para encontrar coincidencias políticas.